Bésame Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí Piensa que tal vez mañana Yo ya estaré lejos, muy lejos de ti Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Como si fuera esta noche la última vez Como si fuera esta noche la última vez Que tengo miedo a perderte, perderte después Que tengo miedo a perderte, perderte después A footage que сказал, no sé la última vez Si fuera esta noche la última vez Que tengais,ณ, estén la última vez Bésame, bésame mucho Y entonces voy a perderte, perderte A recordar, perderte después Y si fuera esta noche una vez Gracias por ver el video.